Dice, calcula el valor de b mayor que cero, sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva y igual a raíz de x y la recta y igual a bx es de 4 tercios unidades cuadradas. Entonces, vamos a ver, tenemos una recta positiva y raíz de x, vamos a dibujarla al más o menos, aunque no sepamos la b, la podemos dibujar, por lo menos aproximarla. Para cero vale cero, para uno vale uno, para dos vale raíz de dos, para cuatro vale dos, una cosa así. ¿Vale? Y ahora tenemos una recta que pasa por aquí y la corta. Si la recta va así, no se corta, es que tiene que ir por aquí. Y corta en algún punto, de modo que el área que hay entre las dos, sea cuatro tercios. Entonces ya sabemos que la raíz va a estar por encima de la recta. ¿Vale? Y con eso y un viscoso, decimos, bueno, podemos calcular el punto de corte. Raíz de x igual a bx. ¿Cómo hago esto? Sí. X igual a b cuadrado por x cuadrado. Y me queda, el x pasa aquí dividiendo, me queda x. X sería 1 partido b cuadrado. Y, pues entonces tengo que hacer la integral de cero, que es donde se corta en seguro, a 1 partido b cuadrado, de raíz de x menos bx. Esto sería, la integral de raíz de x, ¿cuál es? X elevado a 3 medios, partido 3 medios. Menos bx cuadrado, partido 2. Esto sería, 2 raíz cuadrada de x cúbica, partido 3. Para cero menos más que vale cero. Y esto sería, vamos a ver, lo voy a escribir, y luego me las maravillo. Sería, 1 partido b cuadrado, al cubo, partido 3, menos b por, 1 partido b cuadrado, al cuadrado, una paloma. Que se iba a meter una paloma aquí. Esto sería, 2 partido 3, Vamos a ver. Esto está muy chulo, porque la raíz se me va. Queda raíz de b cuadrado, o sea, queda b al cubo. ¿Sí o no? Y aquí queda, b, con b cuarta se va, y queda también b al cubo, abajo. Queda, 1 partido, 2b cubo. O sea, que al final me queda, 2 tercios, menos un medio, por, 1 partido b cubo, y 2 tercios, menos un medio, es un sexto. 1 partido 6b cubo, tiene que ser igual, a 4 tercios. Qué locura. Me queda, 3, igual a, 24b cubo, 3 partido 24, es b cubo, 1 partido 8, es b cubo, y al final queda, que b es un medio, raíz cúbica de 8 es 2. Queda bonito y todo, ¿eh? Queda precioso. Parece que iba a quedar raro, pero no. ¿Eh? Que parecía que iba a quedar raro. ¿Qué va, qué va? Parece, pero lo ponen bonito, hombre.